¡A la tos! ¡A la 1, 2, 3! ¡Ve, ve, nito! ¡Pagabuutas! ¡Pagabuutas! ¡Eso es porque te venga a la casa que lo canto aquí, fray chiquen! Ya tú sabes que lo que es Hody Alight, el duro dos duro, el fuerte lo suerte, el que se acostó con tu tía. ¡Ey, ey! ¡Y el onco! ¿Qué me tienes? Te traigo ahora S. Gats. ¿O S. Gats? Anger Management Featuring's Account. Ok. Te va a mandarlo en el chat. Pero, necesito que tú te suscribas a este canal. Necesito que tú le des like, necesito que tú le des un comentario y compartas. Pero, más importante, necesito que te vuelvas un miembro. Un miembro de los otros. Porque tienes que ser parte de nuestra miembresía. Porque si tú no eres parte de los miembros, igual que nuestro hermano, nuestro pana. ¡Trap Vieso! Trap Vieso, que es el primer miembro que hemos tenido en el canal, te vas a perder un par de cosas. Como ves este video ahora mismo cuando salga. Exacto. ¿Antes que salga? No, porque sale para ellos primero. ¡Oh, sí, claro! Y después sale para ustedes, los que no son miembros. Pero si sale para los miembros primero, después para ustedes que no son miembros. Y ustedes, los que comentan, fui primero, no vas a ser el primero. Ya lo 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 vas a ser el primero. Bienvenidos a la reacción. It's GATS, Anger Management, check out. Está más en la oscuridad. Esto flota raro. ¿Está en malocuro o no? Mente mano. Eso parece un... Como un manicomio abandonado. Un manicomio abandonado. Sí. ¿Sabes lo que estás hablando? Sí. Ok. ¿Quién es quien es? No sé. Ese es de Rusia. Putin. No sé quién es ese. No sé quién es eso. No sé quién es eso. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice. El diablo. I wish you would have done it in an abortion, that's crazy. Iguala. ¿De tu pedirle que alguien diga que se muerde y que no aburcio? Like, manito, ¿cuál es la necesidad de mandarles en el libro? ¿Cuál es la necesidad de tu tiquito aéreo o tu cuica? ¡Vájale 10 manitos! ¿Cuál es la necesidad? ¡Eso es un malo punto! ¡Eso es! ¿Tú miras? Todo el mundo se va a morir, el asunto es... Lo violento. ¿Entre qué violencia tú te vas a morir? ¿De qué forma? ¿De qué forma tú te vas a morir, no es verdad? Porque desde que nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿El asunto es cómo nos vamos a morir? Ese es el libro. Chupa. No sé quién es ese. Rihanna. ¿Dónde es Rihanna? ¿M&M? ¿M&M? ¿Láos M&M? ¿Britney? ¿Britney, Britney, Britney, Britney? ¿Es... es... 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 ¿Tucha? No, no, no. O.G. O.G. some shit. O.G. some shit. One hit one day. One hit one day. Yo por un segundo pensé... ¿Vendrá a sacar en inglés? En inglés. ¡Ja, ja, 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 Eso es malo. ¡Diablo! Dice que soy una mala influencia, después dice. ¡Sataná, bárbaro! ¡Bárbaro! Él. Él se vale. Que son los agres. Se que no le le, escala. Sí, yo soy un adulto de 28. Dice, cuéntame. Cuéntame a la 98. ¿Quién la vendía desde los 18? ¿Quién le sigue repartiendo el 25%. Ok, 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 ok. ¿Tú, dame un segundo? ¿Qué? Cómo haces, la cosa de los cabrones quieren superar, si yo pudiera darme mis razones, pero seguro que no vale en tererles. Marihuana pa' quemarla, que la vida es para vivirla, pues Las armas son malas, mil letras igual que las balas, paga sequilas ¡Oh! ¡Oh! Esto fue Maynola JZ, Beyoncé, Tupac La pregunta mía es ¿Por qué están poniendo la cara de cierta persona en la parte que dice I don't know Eso me gustaría saber, si usted sabe cuál es la razón por eso, déjenos saberlo en los comentarios Me gustaría saber cuál es el concepto ese No sé quién es ese Un flow muy oscuro en este video Con todo el fuck you y la vaina Lo cambió con el glitch y la vaina El taterrete, lo que nega Dentro de lo que eres Dentro de lo que eres Muy, 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 muy Se gana más, dijo, yo soy peligroso Pero también me gustaría saber por qué la canción se llama Es Gats ¿Tú me entiendes? Buena pregunta ¿Por qué Es Gats? Sabrá, Dios Yo soy Krippin Films Yo soy Jory Alive Y esto es Salo Oscuro T B Vamos el dulce Está raro eso Y esto es Salo No 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 No